Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Oh, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas el herido. Yo, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Viejo, mi querido viejo. Viejo, mi querido viejo.